Durante su periodo en el territorio japonés, el luchador Wanchulo ganó el campeonato de DT Ironman Heavy Metalweight Championship un total de 5 veces, sin embargo no pudo llevarse esta correa a su territorio natal. Es por esto que junto a su compañero de equipo Anarco Montaña en el equipo Los Anarcomojones, decidieron crear su propia versión de este campeonato. Fue así como nació el campeonato mojonero. Yo soy el primato atómico y les voy a contar esta historia. El día 5 de mayo de 2018, en el evento The Resurrection of the Mojones, Wanchulo y Anarcomontaña Los Anarcomojones presentaron por primera vez una curiosa correa. Un cinturón con los logos de cada uno de ellos en los side plates, mientras que en la placa principal se presentaba un característico mojón rosado de Akira Toriyama, el mismo tipo de mojones que aparecían en las series de Dragon Ball y Aralee. Al presentar este campeonato, ambos luchadores se declararon los primeros e inaugurales campeones mojoneros. Sin embargo, fueron rápidamente atacados y derrotados por Grashilda. El evento transcurriría de forma normal iniciando con la primera lucha. La luchadora Christy se enfrentaría a Diego Plaza. El encuentro fue bastante normal hasta que, por el final, Grashilda interrumpió. Grashilda intentó atacar a Christy, sin embargo, ésta rápidamente recibió un bombazo y una cuenta de tres, perdiendo ese mismo día el campeonato mojonero. Sin embargo, mientras Christy celebraba con su nuevo campeonato, fue sorprendida y cubierta por Diego Plaza, quien abandona esa lucha como el nuevo campeón mojonero. El evento se mantendría con su cartelera usual, ya estipulada, hasta la lucha de triple amenaza entre Sangre Chilena, Sexualizer y el carnicero humano, donde, al final de este encuentro, Sexualizer se había quedado en el ring. Fue en este momento cuando Grashilda y Diego Plaza hicieron ingresos al ring, donde Grashilda logró recuperar el campeonato cubriendo a Diego Plaza. Sin embargo, Sexualizer, quien aún se encontraba en el ring, logró cubrirla y declararse el nuevo campeón mojonero. Algo muy similar volvería a ocurrir más adelante en la noche, donde después, determinado el combate en equipos entre los Supernatural, Hellspawn y Leador Angel, contra Tiffany y Billy Roca, Sexualizer volvería a aparecer. Debido a que Hellspawn se había quedado celebrando con el público mientras todos los demás ya se habían retirado, este aprovechó de atacar a Sexualizer y quitarle el campeonato. Sin embargo, este reinado no duraría mucho, ya que Tiffany, quien aún se encontraba con la cara pintada de verde debido a la lucha anterior, logró atacar a Hellspawn y robarle el campeonato. El show continuaría hasta la lucha del evento principal entre Anarco Montaña y Wanchulo. Durante esta lucha, Tiffany, huyendo del resto de la cartelera, entró al ring. Sin embargo, fue sorprendida y cubierta por Anarco Montaña. Lo que transcurrió después de que Montaña ganara el campeonato fue interesante, ya que casi todos los luchadores que estaban en la cartelera, todos los que estaban presentes en el recinto, comenzaron a atacarlo y comenzaron a aventarse el uno al otro contra él. Al final de este ataque contra Anarco, Creshilda, quien se había quedado hasta el final, aprovechó que ya todos se encontraban fuera de combate para poder robarse el campeonato y salir del show como la reinante campeona mojonera. Así es como concluiría la primera noche del campeonato mojonero en circulación. Sin embargo, como habrán notado, este campeonato posee la regla 24-7, lo cual significa que Creshilda tendría que defender este campeonato no solamente en shows de lucha libre, sino que en gimnasios, en su propia casa, donde sea y contra quien sea, por lo cual su reinado no duraría mucho, ya que tres días después ocurrió esto. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Quién sos? Yo soy la campeona mojonera y discutí a Creshilda, tres veces, ¿qué necesitas? Ok, ¿me enseñás? Eh, sí, mira, esto es muy sencillo. Ok, son en una distancia de pocas tiras y ¿Ves? Eso es muy sencillo. Ok. ¡1,2,3! ¡No, campeón mojonero! ¡No, no, Así es, el luchador argentino Leon Bryan aprovechó de la buena voluntad de Gragilda para cubrirla y robarle el campeonato mojonero, siendo el primer campeón en conseguir este título fuera de un evento de lucha libre. Pero como ya sabrán, este reinado tampoco duró por mucho tiempo. Así es, 12 aburrinado y ya tenemos nuestro primer objeto inanimado como campeón mojonero. Como ya te les había mencionado, este título está inspirado en el campeonato DDT Iron Man Heavy Metalweight Championship, el cual además de tener la regla 24-7, tiene la característica de que tanto luchadores, personas normales, animales e incluso objetos inanimados pueden ganar el campeonato. Y mientras seguimos viendo esta historia, veremos mucho más de eso. El luchador Flacoca, al sentarse sin darse cuenta sobre el campeón mojonero, el cual era un cartel de We Are Not Dead de 5 luchas clandestino, lo cubre sin darse cuenta a lo que un árbitro que iba pasando por ahí, realiza la cuenta de 3, por lo que el Flacoca se convierte en el nuevo campeón mojonero. Soy el mejor campeón mojonero y lo voy a demostrar haciendo push-ups. El profesor del Yejos Dojo, Wanchulo, se llevaría el campeonato al encontrar al Flacoca haciendo push-ups, aprovechando así la oportunidad de hacerlo rendir con un crossface. Fue así que terminaría el día con Wanchulo llevándose el campeonato a la Comic Con Chile. Es probable que Wanchulo pensara que no va a haber muchos problemas en la Comic Con Chile del 2018. Sin embargo, apenas empezó el show, un pequeño niño disfrazado de Mario lo atacó y le quitó el campeonato mojonero. Pero aquí no terminan las cosas, porque muchos luchadores también fueron al evento. Ya, 1, 2, 3... ¡Me rindo! Se rindió. Y luego campeón, Anarco. Anarco Montaña, quien también se encontraba en la Comic Con, aprovechó la situación y engañó al pequeño Mario para que este dijera, me rindo fingiendo que van a sacarse una foto. Y bajo las reglas del campeonato, eso cuenta como un cambio titular. El cosplayer, denominado el Tío Flash, gana el campeonato al quitárselo de las manos a Anarco Montaña. No estoy muy seguro cómo funcionan las reglas del campeonato en esta situación, pero es un cambio oficial. Bueno, como lo ganó, también lo perdió. Buen Chulo apareció una vez en escena para quitarle el campeonato de las manos al Tío Flash, declarándose el nuevo campeón. Buen Chulo Muy acorde a su personalidad, Buen Chulo busca sacarse una foto con un cosplayer de Starfire. Sin embargo, este no soporta la presión de tener una mujer atractiva a su lado, por lo que se desmaya y Anarco Montaña, quien ya sabíamos que estaba en este show, aprovechó de llevarse el campeonato. Me acaban de regalar estos boxers tops, underwear. Voy a probármelo, pero son talla S, a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quedé muy afretado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arretó! ¡Ah! ¡Se rindió! Durante el evento, a Anarco Montaña le regalaron unos calzoncillos top talla S, underwear, los cuales le quedaban muy apretados y este, en vez de quitárselos, se rinde, por lo que los calzoncillos se vuelven los nuevos campeones mojoneros. El luchador, Chris Vector, encuentra calzoncillos ajenos en una silla, y este decide ponérselos. Sin embargo, estos calzoncillos eran talla S, y Chris Vector es un luchador de peso completo, por lo que los calzoncillos pasaron a mejor vida, y como knockout técnico, Chris Vector es declarado el nuevo campeón mojonero. ¡Con mi título al fin gané algo! ¡Voy a llegar a cortar la misma más! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Oh! ¡Uno! ¡Oh! ¡Tres! ¡Mueve campeón mojonero! ¡Que tal! Chris Vector se encontraba muy feliz de ganar su primer campeonato, sin embargo, este no se dio cuenta de que otro luchador lo iba a atacar por la espalda, siendo Quetzal quien le roba el campeonato y continúa a su respectiva lucha. Quetzal ya tenía pactada una lucha en este evento contra Super Rayo Rojo. Debido a las reglas del campeonato mojonero, esta lucha también se convirtió en válida por el campeonato. Entonces, al Super Rayo Rojo ganar su lucha, también automáticamente se convirtió en el nuevo campeón mojonero. ¡No! ¡No, no! ¡Tres! ¡Uno! ¡Nos vemos! Ya en las últimas horas de la Comigón 2018 Super Rayo Rojo iba cauteloso evitando cualquier robo de su campeonato Para poder ir a su casa tranquilo Sin embargo fue detenido por el cosplayer Cartoon Water Quien le enseñó sus panties Lo cual dejó completamente noqueado a Super Rayo Por lo que Cartoon Water aprovechó de llevarse el campeonato Ya para cerrar la Comigón El fanático Lord Kenta Aprovechó de que Cartoon Water fue inmovilizado Por una cosplayer de Raven Aprovechando entonces de robarle el campeonato Y salir de la Comigón como el reinante campeón mojonero